Luis Tapia Cueto, final del concurso de la Picaria Profesional Aquí yo quiero aclararle que ante ninguno me humillo Cómo no hay pastillas grandes Hoy me como este culillo Cómo no hay pastillas grandes Hoy me como este culillo Con mis versos yo lo humillo Tens la seguridad Nunca se te va a olvidar Hoy me como este culillo Nunca se te va a olvidar Hoy me como este culillo Escucha lo que te digo En una forma segura Y aunque no esté tan madura Hoy me como este culillo Y aunque no esté tan madura Hoy me como este culillo Y no esté así de sencillo Dice esto que hay campo arriba Verso a verso en la tarima Hoy me como este culillo Verso a verso en la tarima Hoy me como este culillo Yo sin ninguno me humillo Y le canto con derroche Y aunque me oride en la noche Hoy me como este culillo Y aunque me oride en la noche Hoy me como este culillo Se lo trae el piseñón Con mis versos yo lo humillo Es el miedo que te veis Hoy me como este culillo Es el miedo que te veis Hoy me como este culillo Soy bueno con mi patilla Y ante ninguno me humillo Y aunque no tenga semilla Hoy me como este culillo Y aunque no tenga semilla Hoy me como este culillo Que se escuche que esta cosa Digo en mi verso sencillo Que me disculpe tu esposa Hoy me como este culillo Que me disculpe tu esposa Hoy me como este culillo